Un segundo concurso de murales denominado Pintamos la Vida de Colores se desarrolló este viernes en el espacio de trabajo de la Fundación Vivian Luzuriaga, ubicado en la cooperativa Los Unificados. De forma simultánea participaron con varias temáticas tres grupos, personas con discapacidad, cuidadores y educadoras de los proyectos. Fausto Luzuriaga, representante de la Fundación, indicó que la intención es mejorar las instalaciones, ya que desde la próxima semana este reactivará este espacio para realizar actividades con personas con discapacidad y adultos mayores. Estamos en el segundo concurso de murales con personas con discapacidad y cuidadores. Participan 17 instituciones de aquí de la provincia. El otro concurso que tenemos en la parte externa participan los equipos de trabajo de la Fundación, de los diferentes proyectos con los que estamos trabajando. Y en las aulas están pintando murales todo lo que son las educadoras de los centros de desarrollo infantil. Las educadoras del proyecto también colaboraron con su contingente a fin de mejorar este espacio y para que refleje sobre todo una imagen positiva de toda la comunidad de Los Unificados. Arreglar los espacios permite que la comunidad al transitar por las calles pueda observar y de cierta forma mediante las imágenes concientizarse sobre las problemáticas que vive la comunidad, la sociedad. Heidi Cabrera es familiar de un usuario del proyecto de erradicación de trabajo infantil. En esa misma tónica ella realizó un dibujo de un menor estudiando y evitando el trabajo infantil, problemática que persiste en la provincia y en el país. Estamos en dos partes divididas. En la primera es cuando un niño está trabajando, está así vendiendo dulces, y en el segundo que estoy haciendo yo es el que el niño está estudiando, está jugando así con legos. En este mismo lugar, en los próximos días se prevé inaugurar un nuevo proyecto de recuperación pedagógica para niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje, así como también una escuela para padres. Ambos servicios serán gratuitos.